Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos para todos, soy Abel y seguimos trabajando con estas pilas de fabricación artesanal habíamos hecho en el video anterior una pequeña introducción y tenemos diferentes materiales para reciclar de las pilas en este caso es una pila modelo D, de dedo, es un tamaño de pila grande también tenemos las doble A, la tradicional, las hay más pequeñas y tenemos otra que es intermedia estas resultan sencillas también para hacer nuestras primeras pruebas esto es muy sencillo, es simplemente introducir la varilla de grafito y luego hacer el aporte del sulfato de magnesio una vez que hacemos ese proceso es simplemente llevar este recipiente al fuego lo ubicamos en el fuego, se va a comenzar a derretir el sulfato de magnesio pasa de ese estado sólido a un estado líquido para eso necesitamos de una serie de herramientas pero yo les había hecho el comentario de que necesitamos para obtener mejor energía para que funcione de mejor manera un recipiente preferentemente de buena calidad y nuevo sabemos que tenemos de diferentes tamaños presentan diferentes grados de oxidación una pieza con otra siempre tengan en cuenta que las piezas deben conservar su brillo como en el caso del plomo, hay piezas que son de plomo que presentan un color muy opaco y en el cual de forma natural tiene una oxidación esa oxidación realmente es una capa que no tiene una conductividad eléctrica podemos ubicar un multímetro y para hacerlo más sencillo y gráfico vamos a hacer una pequeña prueba caño de plomo vamos a ubicar el multímetro encendemos pasamos a escala de conductividad eléctrica escala en ohm simplemente vamos a ver si realmente presenta conductividad eléctrica algo similar a lo que puede ser esta pieza que tenemos prueba metal plomo bien pueden observar que tenemos una diferencia que no es garantía a pesar de que yo voy marcando voy prácticamente clavando estas puntas ahora si lo apoyo suavemente no presenta buena conductividad voy a clavar la punta de multímetro de color negro hago lo propio con la punta de color rojo el tema está en que si no trabajamos con un ácido no vamos a poder retirar esa capa es decir la ubicamos suavemente y no vamos a obtener buena energía cuando el sonido es bueno cuando el sonido es bueno que hay buena conductividad es un sonido muy limpio cuando tenemos una cierta oxidación el sonido es desparejo es descontinuo es como una fritura que mejor la